1 Necesito el secure del rayo ¿eh? Para bueno los tengo AIY QUE BUENO SEания Muy buena misa de muy buen no Adiós, adiós Vale, verga, no los dejo morir aquí ya, valiverga, güey Intenten ahí en lo que no meten yo Sí, casi lo mato, güey Ahí está, Diego, Diego, me los vergueo con un chico Ah, ya, ya, se metió otra vez a esto, pendejo, güey Llego, una disculpa Solamente puedo hacer el objetivo de arriba cuando lo pude meter No, no puede meterlo No se va a armar, no se va a armar, deus No, no, me acabaron con el árbol Ví cuánto me hizo de daño el árbol, ocho 6500 de daño me hizo el fucking árbol Tiro el perra y yo la clave, vuelve, ¿eso qué? ¿Por qué el árbol de ellos es 10 y el nuestro es apenas 8 o 9? No sé Él estuvo matando, güey Eus, oigan, ¿cuándo van a...? Bueno, ustedes no me ayudan, no es a la verdad Ahí está Gracias por el follow, amigos ¿Te quedaste dormido? Sí, de hecho, justamente estaba hablando De que uno quería jugar y te llamaba y te llamaba Pues yo no estaba Leandro, bienvenido, crack Es fue el follow Trae una es acá atrás, bien solo Ah, bueno, mames, me mató la ulti del Conejo Uy, qué buen... Uy, casi lo matas, ni sabe Casi Ahí le anda toda una ulti y si te los quiebras, ¿no? Por que sí Ahí, ahí le salió Fly, güey, que está la verga Ay, se me logró matar A ti, no me estoy guiando Ya Ay, güey, ya lo maté No, güey, no va a poder entrar ahí Se maman, güey Y fueron todos hasta el Dragoland Y se mamaron ahí No, no vayas, amigo, no vayas, amigo, Troncos Noo, vale, güey Si, vale Yo estaba en el asociado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dice Dragoland en un gol ¿Dia eso? Dragoland y baja un buen ¡Suscríbete al canal! ¡No se están haciendo mierda, pero mierda, mierda! ¡No es el que tiene que caer el front para poder entrar! Pero es que... Se para al frente al penejo y el penejo lo mata, por básico de la mano. Miren lo que va a besar. derrucar被 hellbatico de errar este tiene no de laner ya ellos están parados en nuestros bushes GeTAR América Barajant Ignoren los... Pues si... Ya hay que hacerlo, hay que hacerlo Váyanse, váyanse, váyanse a notar No mames, la puta le salió Yo no rompo eh, yo no rompo Defiendan, defiendan, defiendan Teus, defiendan, defiendan, defiendan Defiendan, defiendan, defiendan Meto otro 50 o me vaqueo a cubrir Anátalo, anátalo, yo me estoy vaqueando Puto Aragón no me defo Abajo Abajo... Yo me quedo arriba Oh, podía encestar wey, tengo escudito de recuaza Es que el fichar wey no se que mierda esta haciendo Pero el maldito Ya estaba en nuestro lado Si, está bien Si, está bien 5, 4, 3, 2, 1 Time's up Si estaba escondido ese wey Si la cagaron por irse a notar, la neta Si, ya me voy a encarcelar a cuidar Si, ya me voy a encarcelar a cuidar wey Por eso dije hazlo, hazlo ¿Lo fueron todos a notar? Estamos en el telazón ulti y el biebben de la mente ¡YOU WICK! Ojo, ¿de dónde se ha quedado ese kiwi? Ay... Eres el asesino, es kiwi Como que de... ¿De dónde? Tienes que hacer kiwi Es que... Ya ni siquiera sentí que pegué tanto Pues es que no hiciste una mierda Pero igual te quiero mucho Tico que... Ya le dijo esto al kiwi Ay... Ay... ¡Deus! ¿Cómo puede hacer tanta calor? No sé, eso es tan feo Explotó su volcán ¿Qué más querías? Lo explotó Ah, mames... Ya, por favor, dile al volcán Que apágale un poquito Por favor Ay, no... Cosas que quiero hacer antes de ser un volcán Número uno... Ojo No hay que decir que le voy a bajar todo el volumen Oye, me acaban... Me acaban de dar... Me acaban de dar un entai de oro ¡AH, es chido el entai! para los que usan de velocidad más 50 de vida menos 3 de ataque especial está chévere creo que quita special attack y te da HP dale click agüita o quien es no yo ya le había dado